La cápsula se estrelló en esas colinas de atrás. ¡Eso pod! ¿Qué estás hablando? ¿Tienes una bruja en el cráneo? No es seguro aquí. Lo mejor te vas a ir a la ciudad. Arriba de los altos puestos de Edgewater y bajos, bajos, bajos. Es un placer conocerte. Soy Alex Hawthorne, el capitán de la Palibre. Por favor, hazte tu conocimiento. Tengo que mover tu mano, pero he estado sacando corpos. No quieres nada de eso en ti. El nombre es Silas, júnior en humor de la ciudad de Edgewater. Todos somos parte de la familia de Spaces Choice. ¿Con quién tengo que hablar para conseguir un regulador de corriente? Definitivamente no el júnior en humor, eso es por cierto. Si tienes inquiries de negocios, deberías parar por la oficina de Reed Thompson. Está en la torre, encima de la canaria. Seguir a la ciudad, seguir la calle. Mira, obviamente no eres un trabajador. ¿Qué es tu racquet? ¿Tienes un smuggler? ¿Un freelancer? Depende del trabajo. ¿Me estás ofreciendo alguno? Edgewater es una ciudad de compañía, propiedad y operada. Eso incluye el cemeterio. Ninguno de nosotros hagan nuestros sitios de la casa, los pagamos de la compañía. Pagamos significa dinero, dinero significa papel, papel significa signaturas. Algunas de nuestras familias se han convertido en pagar sus pagos, ¿sabes? Cuatro trabajadores aún no han pagado. Phyllis, Conrad, Ludwig y Martin Abernathy. Es un caso especial. Puedes quitarle su brazo un poco. Es un caso especial. Es solo que es. Mira, no quiero entrar en él. Solo asegúrate de que le paguen. Conrad tiene una barba en la ciudad. Phyllis trabaja en la canaria la mayoría de las horas. Abernathy... No lo he visto en unos días. Su domicilio está cerca de la canaria. Lo encontrarás en la ciudad. Todo excepto Ludwig, eso es. Él está cerca de la cadena. Phyllis trabaja en la canaria. ¿Huh? ¿Qué? No estaba deslizando. low tablet si hay planeta. No estaba bien. Algún pueden detectar una nam��. Noesta bien. Siguiente parte del Técnuo es una gran menina. Espero que ya mongible! No estoy急os de acercer... Al ien esta. ¡Suscríbete al canal! 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 nada por aquí en cuanto pueda tengo que subir aunque sea un poco el cerrajería y ¡Gracias! ¿Plague? ¡Ah, mierda! Tengo algo de su alma, pero... ¡Esta mierda! No me hagas reportar a Mr. Thompson. ¡Gracias! ¡¿Qué Map? ¡Suscríbete a mi canal! ¡Feliz en la ciudad! ¡Vamos! ¡¿Gracias! ¿Qué has da puta? Oye, podemos continuar. ¡Feliz en la ciudad! Gracias por ver el video. ¿El monstruo de Grecia? Parece que tenemos un invitado. Realmente no, Parvati. Quiero que te hubieras hablado. Me disculpo. No he dado una prevención de tu llegada. O sea, podría haber invitado a ti a las puertas también. ¿Tienes lo que dijiste, señora Holcomb? No. Es solo que lo que Bess necesita es una propera refurbia. Yo puedo bandar ella y lo que todo, pero ella es solo... Old. Perdón. 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 Lo mejor. Lo mejor. Y también deseo que te dejes de referir a nuestra canaria como Bess. La personalización de la propiedad de compañía es estrictamente contra el code de conducta de espaceres. Mis disculpas. No estoy en el hábito de permitir a mis invitados a ver este rato. Ahora, ¿qué puedo hacer para ti? No. No. No, no. No. Parece que me ha permitido mi excitación correr con mis sabores. Ha sido un poco de temporada desde que tuvimos un visitante que pasara. El único regulador que tenemos está conectado con el Transformer Town. Mr. Tobson no es liable de ser contento de desmantelarlo. Me pregunto tu perdón. No estoy muy emphaticamente en cualquier cosa. No puedo dejar que tengas nuestro regulador de poder. Pero... Acabo de saber de otro. Y acabo de saber exactamente cómo puedes retirarlo sin frotar en el proceso. Hay un regulador de poder en el labo botánico. Es básicamente abandonado, así que todo ese poder está siendo escuadrado. Venga a la planta geothermal. Rerruta el poder desde el distrito botánico hacia nosotros. Una vez que su poder se desmanteló, puedes tener su regulador y estar en el camino. No estaba totalmente seguro de cómo decirte esto. Los labos botánicos no son legalmente habitados. Pero... Hay gente que vive allí. En ese momento, no... No... No se pierdan. No se pierdan. No se pierdan. No, no. No se pierdan. No. Adelaide. Dile a ella que los poderes se van a ir. Y que es hora de que su banda de deserteros vuelva a la ciudad. Mi papá me dijo todo sobre las plantas. Me enseñó todo lo que conoces. Puedo venir a ser útiles. Quiero decir, si eso es todo por ti, señor Thompson. Quiero decirlo. Hesito de partir con la señora Holcomb, pero no puedo negar que ella sea talentosa y puede ser útil a ti. Necesitas un código administrativo para entrar en la planta. Te confío en mi y a la señora Holcomb para guiarte, si quieres. No necesito que me ayuden. ¿Estás segura? Me imagino que la señora Holcomb será una compañera relativa. Ella sabe su camino alrededor del Vail. No puedes ver si quieres encontrar el Vail. No necesito que tengan una gran cantidad de cosas. O sea que tenemos, no necesito que haya ganado de tu compañía. Ay, claro. Quiero decir, tienes tu propio negocio y todo, así que seguro que... Lo siento. Solo estaré en mi garaje, arreglando cosas. Como lo hago. Puedes encontrar a Miss Holcomb en su garaje, una vez que ella y yo estamos terminados hablando. Quiero que te vayas a saber que aprecio lo que estás haciendo para nosotros, incluso si eres un extranjero. Buenas noches a ti. Vamos a empezar. Voy a pasar por el proceso. ¿Dónde vas? Bueno, claro. Esa es una corporación un poco... Se pone la comida en canes. Tenemos la comida y tenemos canes. ¿Por qué no hay que hacer esto? Ella espera que Seltuna sea mejor. Oh, pero... No, no, no. Vale. ¿Qué tal se ve? ¿Qué tal se escucha? ¿Todo Chachi? Perfecto. Sí, me sorprende. O sea... Me sorprende porque encima este juego tiene como colores... Muchos colores. videos... No. No. astvares. Vamos a llevar absolutamente todo. Oh, jorgeable. Mensajes. Hola, jefe. Solo quería preguntar cómo va el nuevo proyecto, el Salatum, bajo en calorías. Sé que han ocurrido algunos eslóganes para la nueva gama de productos y creo que algunos pueden calar entre los clientes. Hola. Te doy las gracias por tu dedicación a nuestra querida marca de Salatum. Acabo de recibir una propuesta en la Junta Directiva. No están interesados en la versión ligera del Salatum porque nos haríamos la competencia a nosotros mismos. Sin embargo, sí están interesados en hacer más ligero el propio Salatum. Nos han adelantado que ahora en adelante utilicemos latas más pesadas con menos contenido de Salatum para ahorrar piezas con cada unidad de producto. Este es el tipo de revolución que necesitaba nuestra conservera. Es más, el departamento de logística acaba de dar luz verde a mi solicitud de trasladarte de la diversión de Mercadotecnia a la línea de producción. ¿No es genial, Lorenz? Tú y los demás trabajadores podréis trabajar codo con codo mientras llenáis latas un poco más pesadas con un poco menos de Salatum. Ahora tras hora y día tras día. Esto supone un gran honor para los dos. Tu contrato en la división de Mercadotecnia ha sido rescindido. Habla con tu capataz mañana a primera hora. El uniforme se descontará de tu pala. Bienvenido. Ideas para el lóganes de Salatum bajo en calorías. Se derrite en el tenedor, no en la boca. Con menos grasa y cierto sabor a Salatum. ¡Qué bien te conservas! Ahora con el delicioso crujido del cartílago. No se puede escribir Salatum.